Este es un video que quería hacer desde la salida del trailer de Gears 5, una de las mayores dudas que existen en el universo de Gears of War y que probablemente por fin sea resuelta en esta nueva entrega. ¿Quién es la familia de Kate? ¿Mira, Marcus o los Locust? ¿Qué le ha pasado a JD? ¿De qué parte está? Bueno, Capitán. ¡Mira tu orden! ¡Esto no es sobre ti, es sobre mí! ¿Vuelve Ram? ¿El futuro del Pelotón Delta? ¿Volveremos al Monte Kadar y a la Estación de Nueva Esperanza? Estas son de las preguntas más importantes que han surgido a raíz de Gears 5. Si este video es apoyado con muchos likes, responderemos a cada una de ellas en su respectivo video. En esta ocasión nos centraremos en el origen de los Locust y su relación con el Monte Kadar y la Estación Nueva Esperanza, sitios a los que regresaremos en Gears 5. Antes que todo, ¿Qué es el Monte Kadar? Es el escenario helado que vemos en el video, un lugar ya visitado en Gears of War 2 donde se nos avisaba de que Kadar era un lugar del que provenían los primeros Locust, el lugar del que partían y se distribuían, el origen de todo y el mayor yacimiento de secretos sobre lo sucedido desde el día de la emergencia. El Monte Kadar es una región montañosa en cera que tenía acceso limitado por la COG. Durante la operación de tormenta en la hondonada, los Locust instalaron varios puestos avanzados que protegían una entrada secreta que conducía dentro de la montaña. Y dentro de la montaña se encontraba una ruta antigua que finalmente conducía a Nexus, la capital de la Horda Locust. Retira si de Nexus, pero ahora vienen donde no venían antes, secuestrarte a la gente, torturándola. Nexus, si, Nexus, ¿Estás solo o qué? Nexus es el lugar de donde vienen los Locust. Entonces, ¿Qué puede encontrar Kate ahí? Bien sabemos que Marcus manda a Kate a las instalaciones de Nueva Esperanza. Un dato curioso es que lo manda con Jack, un fiel amigo que ya visitó dicho lugar en el pasado. Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza, soy Naez. Por favor, pídanme ayuda si la necesitan. ¿Eso es una grabación? Creo que sí. En realidad, no soy solo una grabación. ¿Qué? Por favor, entren. Les contaré más cosas sobre la instalación. Si les parece sorprendente lo del Monte Cadar, las instalaciones de Nueva Esperanza lo son aún más dado a que ahí se hacían experimento con humanos. Humanos a los que se les inyectaba genes Locust con la intención de crear soldados perfectos. Algo que todos recordaremos no salió bien y degeneró en mutaciones y nuevas criaturas. Mierda, definitivamente no hay prisioneros de guerra. ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos. ¿Pero qué contienen? No son desgraciados. ¿Por qué volveremos a estas instalaciones? ¿Volverán los Cyrus como enemigos? ¿Se revelará el paradero de Niles? Uno de los mayores misterios que se busca responder en esta entrega es el paradero del científico. La última vez que se supo de él fue cuando se dirigía al Monte Cadar junto a sus experimentos. Después de eso, desapareció misteriosamente. Algo que debemos tomar en cuenta para nuestra aventura con Kate son las recomendaciones de Niles. Todos los que viajen lo harán a pie por la noche a través de la nieve. Algo terrible los esperará dentro de la montaña. Excepto los niños. Eso es lo que siempre dicen. En este caso, lo estamos haciendo de verdad o al menos estamos poniendo todo de nuestra parte. ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles, aunque menos loco. El viaje al Monte Cadar no será fácil de ningún modo. Nos tendremos que mover por la noche, entre la nieve. Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos. ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé. Dejaré un sistema de seguridad senisensible para proteger la instalación. No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Aires y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen. Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad. Este diálogo es de Gears of War 2 y es algo que deberíamos tomar en cuenta para esta nueva entrega, dado a que esos lugares serán importantes en la historia. Se dice que él, Adam Phoenix, la reina Mirra y el presidente Prescott son los únicos que sabían el origen verdadero de los locos. Buenas noches. Cuando estemos totalmente juntos. Cuando se revele la verdad. Escucharemos. 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 Entonces la respuesta está ahí. En el Monte Kadar y en las instalaciones de Nueva Esperanza. Espero les haya gustado este video. Me gustaría que votaran manita arriba para saber que fue del agrado de todos ustedes. Compartan este video con sus amigos y si quieren los otros videos respondiendo a muchas preguntas, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye bye. Si quieres ganarte un personaje de acero negro totalmente gratis, estaré en directo ahora mismo en streamcraft jugando uno versus uno con ustedes. Si me ganas, ganas un personaje de acero negro. Link en la descripción. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal!